hola feliz thanksgiving so ya me voy a ir tengo los niños y les estoy preguntando que están agradecidos yo estoy agradecida de que este año fue duro pero a salida adelante y hice mi canal y estoy agradecida a todos los que me ven y estoy agradecida con mi trabajo porque tengo trabajo y por todas las bendiciones que ha hecho en mi vida what are you thankful for aileen para mi familia y mis amigas what about you a laisha su computadora y todo bien what about you julien todos sus juguetes ok ya me voy voy a ir a este año va a ser el pavo en la casa de la cabrona de la viviana y tengo hice los frijoles y el arroz y ya es todo porque íbamos quedamos que íbamos a hacer como arroz y frijoles y luego papas y macaroni y como medio mexicano y luego medio americano ok allá cuando llegan a la casa ya me pongo a fijarme que hicieron ok ya estamos llegando a su casa también falta blupe ory gay for for en guaros por mi vida por mi nietos por mis hijos porque ahora Dios me ha cuidado me ha guardado y ha tenido misericordia de mí y que más what are you grateful for um everything in my life i'm grateful for you i'm grateful for Vivian el jamón y por estar viva y estar con mi familia calentarlo eat el pavo oh a ver mamá oh y luego yo hice frijoles yo hice frijoles cuidado con los niños que no se vayan más que nada y luego y luego y luego y luego el mac and cheese el jamón otra vez estamos haciendo ay 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 atrás de las escenas pide y a lupe trajo pie y pasteles un de estos ooooh Sara todavía tú no lo pruebas el qué pan bien pase pase no las costillas a ver están buenos de ahora danda irá probando las costillas de arturo a ver arturo a ver cómo le hiciste un aplauso pues mi tía lupe trajo pie y pasteles y pasteles mmm uno de estos ooooh aquí estoy en mi favorito lugar aquí vengo a pensar iba a ir a las tiendas a ver qué había pero pensé no necesito ir a la a mi favorito lugar a mi favorito lugar y aquí me gusta a pensar y hablar con Dios y y saber hablar con él y que me guíe y si iba a ir a las tiendas a ver qué en el Black Friday pero mmm no necesito nada estoy agradecida de que Dios lo que Dios me ha dado las oportunidades que me ha abrido todas las puertas y nomás estoy agradecida y no necesitas venir al agua y decirle que estás agradecida por todas las bendiciones pero tomar el tiempo para decirle gracias verdad y puede tomar te puedes tomar 10 minutos 5 minutos pero ah viviendo en gratitud ah ah empiezas a apreciar las cosas ah chiquitas porque muchas muchas veces y yo me voy a usar como ejemplo muchas veces ah yo antes quería las casas los carros ah porque yo pensaba que eso me iba a sentir ah y me iba a hacer sentir más mejor pero luego me di cuenta que que cuando agarraba cuando agarré esas cosas ah todavía no estaba feliz porque la relación que yo tenía con Dios eh no estaba bien yo estaba mirando las cosas yo estaba mirando mirando las cosas como materialmente y muchas muchos de los otros ah así a veces pensamos que lo material lo va lo va a sentir mejor pero eso no más un ratito si es bueno tener buenas cosas pero también ah es bueno estar agradecida de lo que Dios ha hecho y cuando vives en gratitud ni te vienen más bendiciones verdad porque tú ya estás agradecida de lo que Dios ya te ha ha hecho en tu vida ah por chiquito puede ser algo chiquito o algo grande ah ah y y yo siempre no quiero forzar mucho no quiero forzar a la gente que si quieren buscar a Dios o no es es yo por mucho tiempo no quiero forzar a la gente que si no quieren buscar a Dios eso es algo personalmente que todos decidimos tener una relación con Dios yo es una es un paso que todos tomamos eh solo solo y solo los otros sabemos como vamos a seguir ese paso ah pero yo con mi transformación empece a a buscarlo ah yo yo siempre conecto nuestra vida esta vida a la naturaleza y como ve la sol ah el agua hay aguas calmadas y hay tiempo que la la corriente viene verdad y así es es como la vida la vida hay bajas hay subidas y bajadas y uno debe de mantener ese ese espíritu positivo y y solo Dios o solo solo lo que tu crees te puede dar esta paz verdad ni lo mata ni lo material ni otra persona ni una amistad ni una amistad nada de esto te puede dar solo tu misma te puede dar eso eso hoy me levanté fui al gimnasio fui a agarrar mi favorito vine a hablar con Dios la manera que yo me conecto con el ah yo casi no voy a la iglesia ah estoy abierta a todas las religiones ah porque yo pienso que todas las religiones tienen un una meta y eso es hacer una mejor una mejor una mejor persona verdad y no necesario necesitas ir a la iglesia para que seas una buena persona lo puedes hacer todos los días en la manera que tratas a otra gente en la manera que te tratas a ti misma ah y como te motivas como motivas a tus hijos a tu esposo a tus amistades ah y en si a vivir bien es eso es la manera que tu misma te amas quiero decir un poquito de lo que estaba pensando cuando estaba parada aquí en lo más ah lo que lo que estoy observando ahora que me encuentro sola y las cosas que yo me miro ah que yo miro alrededor de mi ah y ah y observo y eso es como la mujer ah eso es yo como mujer soltera ah y también las mujeres yo también estaba casada y también las mujeres casadas de que no pierdan la voz ok cuando están en el trabajo cuando están en una relación cuando están en unas amistades por favor no pierdan esa voz ok manténganse a a a a a a aferradas a lo que ustedes creen a a a lo que ustedes quieren a a lo que ustedes quieren y como quieren que las trate ah y eso es lo que estaba yo pues pensando que otras opiniones de otra gente eh les cambien lo que ustedes quieren de la vida ok los sueños ah y también las metas y y las opiniones también hasta tus propias opiniones ah merece merece el respeto y todas merecemos el respeto a veces yo pienso como mujer me siento como ciudadana segunda del mundo porque dicen este mundo es del hombre pero no debe de ser así este mundo todos necesitamos verlos iguales así como el hombre y a la mujer verdad y así ah ah debemos de mantener este ese esa esa mentalidad que todos somos iguales todos merecemos respeto amor y y amistad y que todos los traten así ni ni el hombre soy un hombre sabio como el hombre y la mujer un líder de verdad lleva a su gente a libertad y ellos escogen lo que ellos quieren hacer ellos es ese es un líder de verdad y yo les quiero decir que ustedes tomen el como el asiento de sus vidas como líderes mujer y hombre no importa verdad para que ustedes ah escojan ah su felicidad encuentren la felicidad ah con ese ese mensaje les quiero dejar y muchas gracias por seguirme muchas gracias por el apoyo muchas gracias por por todo el amor todos los comentarios todo 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 thank you so por todo el amor por todo el amor no no o no te